Muy de acuerdo con Carlos, ya lo habíamos manifestado en todas las charlas que hemos tenido de qué podríamos tener para mejorar. Claro. Pero todo el ideal de Carlos, que Uruguay lo manifiesta muy bien en el proyecto Tabárez. Así es. Que ahora tiene continuidad abierta y Ecuador lo viene haciendo y Colombia lo hizo en su momento. Lamentablemente ese ideal de trabajo tampoco va a tener resultados si los clubes no cooperan haciendo trabajos similares. ¿De qué significa tener una decisión, una 20, una 23? Si esos chicos no van a jugar a no ser obligados por el reglamento, 45 minutos. Entonces la solución no es que venga un entrenador formador, no. La solución es que cambies la estructura. La estructura, la estructura. Porque, profe, a ver, acuérdense. Pero por algo tenemos que comenzar, pues, Pablo. No, pero también, pero a ver, profe, yo le digo algo. Si vamos a decir, cambiemos la estructura y seguimos y no cambiamos nada, entonces comencemos por un punto. Venga, ya, viene el entrenador formador. Venga, viene el entrenador formador. Nos invitan a la esperanza de Tulón. Ya. Y decide la federación no mandar equipo. Ah, eso es otra cosa. Es lo que pasó. Pero es que pasa que el entrenador va a poner sus condiciones. Pues estoy hablando de un entrenador que venga y ponga sus condiciones y le digo, yo quiero esto y esto y esto. Pero, Carlos, por la más buena voluntad que tenga el entrenador formador o el que encabece el proyecto de renovación. Pero, muchachos, ustedes... Por más buena voluntad que tenga Néstor, sus jugadores que él crea que pueden ser utilizables en la 20, en la 23, no tienen espacio en los clubes. Pero ustedes son bolivianos. Pero los clubes profesionales... Ustedes son bolivianos y conocen los dirigentes. No, pero no solamente es eso. Habla de proceso y el dirigente no sabe lo que es proceso. Los clubes profesionales no son bancos de prueba. No lo son. No, entonces, en los clubes profesionales tienen que jugar los mejores. Si tiene 16, 16. Y si tiene 38, tienen que jugar el de 38. Porque son profesionales. O si es extranjero, tiene que jugar al extranjero. Si es bueno el extranjero. Si hace la diferencia el extranjero. Lamentablemente, lo que plantea el profe es ideal. Eso es ideal. Pero, en divisiones menores, en los torneos de divisiones menores, se compite cinco meses. Ya. Con suerte. En los torneos de menores... No sirve. Sí. Entonces, no sirve. Los torneos de menores... Y ahora se compite cinco meses. Antes eran dos semanas. No estoy de acuerdo. Yo digo que lo que yo planteo sirve porque ese es el comienzo. Después vas a ir mejorando las otras cosas. Porque si vos querés comenzar a hacer torneos, no lo van a hacer nunca. Entonces, vos tenés que traer a alguien que te obligue a hacerlo con un proyecto serio y definido. Correcto, claro. Pero el profe no quieren hacerlo. Es un ideal y me parece perfecto. Estamos hablando de términos ideales. No estamos hablando si lo hacemos o no lo hacemos. Pero viene un técnico formador, arma un proyecto que me parece excelente. ¿Y con qué elemento trabaja? Digo Sports.